hola hola colegas bienvenidas una vez más bueno para hoy vamos a tener estos hermosos pendientes en girasol con 34 capas bueno sería la cuarta capa la patapita de atrás este hermoso modelo está ya disponible así que en este tutorial lo vamos a mirar hola hola bienvenidos una vez más a nuestro canal bueno para hoy vamos a tener este hermoso modelo de tutorial de girasol de triple cuatro capas creo que es más o menos y bueno antes de continuar quiero invitarlos para el canal de lo hay da y julie variedades te voy a dejar el enlace en el primer comentario apoya a nuestra colega que puede suscribirte al canal de ella totalmente gratis ahí van recomendadas por mí así que bueno pásate por allá en el primer comentario te dejo el enlace bueno y bueno la pregunta para este modelo si lo harías este modelo cuánto coraje después por este modelo ya dejamos la información nosotros en el vídeo en vivo anterior te voy a dejar el enlace también aquí en el botoncito que está apareciendo en este momento en pantalla para que puedas mirar cuáles son los costos que yo di en pesos colombianos y en dólares esa es la conversión que tienen que hacer simplemente y bueno pásate por allá para que no te pierdas los detalles vamos a comenzar con este hermoso modelo bueno colegas estos son los dos hilos que vamos a usar yo ya los había anunciado entonces este es hilo nylon número 4 de espesor es más o menos de un milímetro bien delgadito y por acá tenemos este y lo que es hilo perlé si pueden usar los dos del mismo referencia pues mucho mejor yo como tengo estos dos colores así pues lo puedo hacer no hay problema pueden combinarlos también no tampoco hay problema entonces vamos a dar también este ganchillo que es 0.75 bueno perdón por el hilo que está así pero es que mis perritos me lo acabaron últimamente el hilo viene así en esta presentación ok bueno vamos a comenzar con este diseño bueno vamos a agregar a subtítulos por acá arriba van a estar para que tengan en cuenta entonces ahí van a mirar la numeración no importa si están en inglés simplemente van las iniciales vamos a hacer un narito sin de esta forma si lo vamos a ajustar un poquito y levantamos una cadenita enlazamos y vamos a hacer medios puntos altos en este primera en esta primera ronda de esta forma un medio punto alto dos medios puntos altos tres y así continuamos hasta completar 10 medios puntos altos ok ya regresamos bueno colegas aquí ya tengo mis 10 puntos bien está vamos a ver la secuencia en el primer punto que hicimos medio punto alto con un punto deslizado muy bien aquí en esta siguiente ronda si quieren pues ya pueden ajustar bien su hilo al final lo tienen que ajustar un poco más en esta siguiente ronda vamos a levantar una cadenita si bueno una cadenita que no vamos a contar y en el primer punto vamos a hacer dos puntos bajos en el primer punto vamos a hacer aumentos en cada punto dos puntos bajos en cada punto vamos a ver si tratamos de hacerlo suave para que lo alcancen a ver dos puntos bajos en el siguiente punto dos puntos bajos uno y en el siguiente punto dos puntos bajos y vamos a continuar de esta forma hasta completar toda la vuelta serían 20 puntos bajos en total ok ya regresamos bueno colegas aquí ya completé mis 20 puntos miren los sr en el primer punto con punto deslizado entonces vamos a seguir la siguiente siguiente secuencia y vamos a hacer solo 20 puntos un punto bajo en cada punto vamos a hacer una cadena para iniciar y en el punto donde estamos iniciando pues comenzamos nuestro primer punto bajo si bueno como es un ganchillo un poco más delgado de el hilo pues toca a veces ajustar bien no entonces por eso a veces se me pone que coge solo las hebras entonces miren ahí por ejemplo lo que me está pasando aquí en este momento cada vez que pasa así pues simplemente pues lo ajustan bien y lo templamos bien si para que podamos agarrar si bien nuestro hilo y miren y poder agarrar bien el punto vamos a hacer un punto bajo en cada punto si miren un punto bajo en el siguiente punto en el siguiente punto un punto bajo y así vamos a completar los 20 puntos ok ya regresamos bueno colegas aquí ya terminé mi siguiente ronda de mis puntos vamos a levantar tres cadenas miren una dos y tres y vamos a pasar al siguiente punto que tenemos con punto deslizados con punto deslizados así perdón que a veces se me va ok tenemos un espacio de tres cadenas hacemos una dos tres cadenas y pasamos al siguiente punto y hacemos punto deslizados y bueno se me olvida que toca es ajustar bien punto deslizados en el siguiente punto si . miren ahí tenemos dos espacios de cadenas si hacemos una dos tres cadenas y pasamos al siguiente punto y hacemos punto deslizados y vamos a continuar de esta forma Hasta completar todos los puntos Van a salir 20 espacios en total Ya regresamos Bueno miren colegas Aquí ya hemos finalizado nuestra ronda Vamos a cerrar este último conjunto de cadenas De 3 cadenas Porque con ese llegaremos a 20 ¿Dónde iniciamos? Este es el primero Aquí donde está la primera cadena Aquí ingresamos y cerramos con punto deslizado Simplemente vamos a rematar con una cadenita Y soltamos nuestra hebra Y nada más la ocultamos La ponemos hacia Atrás y la oculta Entonces ya tendríamos 20 espacios Ustedes los pueden contar No se van a olvidar que son 20 espacios Para los 20 pétalos Si quieren hacer pues hacen de par en par 18, 16 Y así van disminuyendo Ya regresamos con el siguiente color Bueno colegas Continuamos Vamos a hacer los pétalos Y vamos a ir saltando Un conjunto de cadenas Nos enganchamos primero De esta forma Miren Yo si le hago una cadenita Y vuelvo Y hago un punto bajo Si Bueno Ahí Si Para que tengan en cuenta Vamos a rematar Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis cadenas Si Saltamos la última La sexta Y pasamos a la quinta Y hacemos Punto bajo Enlazamos Y hacemos Punto alto En la siguiente cadena Enlazamos Y hacemos Punto alto En la siguiente cadena Enlazamos Y hacemos Punto alto En la siguiente cadena Y pasamos A la Siguiente cadena Y hacemos Punto bajo Y entramos Aquí Al mismo espacio Si Y vamos a hacer Punto deslizado Listo Separamos Con Una cadena Miren Es lo que vamos a hacer Estamos haciéndolo bien Esperamos que si Grabando Saltamos Un espacio Y en el siguiente espacio Este tiene que quedar Para atrás Si Entramos Y hacemos Punto bajo Listo Separamos Con Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis cadenas Y volvemos Y repetimos Esta acción Del pétalo Saltamos Una cadena Y en la siguiente Hacemos Un punto bajo Enlazamos Enlazamos Hacemos punto alto En el siguiente punto Hacemos segundo punto alto En el siguiente punto de cadena Enlazamos Y hacemos punto alto En el siguiente punto de cadena Y hacemos punto bajo En el siguiente punto De cadena ¿Si? ¿Si? Miren Fácil Entramos al mismo espacio Y hacemos punto delizado Separamos con una cadena Y saltamos Este espacio Al siguiente espacio De cadenas Dejamos este Y entramos Y entramos con punto bajo ¿Si? Y vamos a continuar Haciendo nuestros pétalos ¿Si? En total Serían Diez pétalos ¿Ok? De esta forma Ya regresamos Bueno Aquí ya completamos Todos los pétalos Miren colegas Ahí tenemos Diez pétalos Están todos Feitos Pero bueno Es El estilo Así de esta forma Vamos a hacer Una cadenita Aquí ya Para pasar nuevamente Aquí donde iniciamos Ingresamos Donde tenemos El punto bajo ¿Si? Aquí en este punto Y cerramos Con punto deslizado ¿Si? Bueno En el punto bajo No le Vamos a ver Aquí En este punto bajo Listo Con punto deslizado Entonces miren Lo que vamos a hacer Para que Tengan bien claro ¿Si? Bueno Este delito Después lo cortamos Van estirando Y van mirando ¿Si? Van estirando Y van mirando Vamos en cada espacio Vamos a entrar Con punto deslizado ¿Si? Para que tengan en cuenta Entonces entramos aquí En este espacio De aquí En este punto Le hacemos Un punto deslizado Entramos al siguiente espacio Que sería este de aquí Segundo punto deslizado ¿Si? Espero que se esté alcanzando A ver ¿Si? Entramos al siguiente espacio Que sería este Tercer punto deslizado El cuarto punto deslizado Aquí en el siguiente espacio Y llegamos al quinto punto ¿Si? Bueno Voy a tratar De que es De tomar bien El último punto El quinto punto Quinto punto deslizado En este mismo punto Vamos a hacer Dos puntos más Uno Perdón Nos quedó suelto Como siempre Uno Ya lo solté Entonces voy a hacer Un punto extra Vamos a borrarlo bien Y un segundo punto más Para un total De tres puntos En ese mismo punto ¿No? En ese mismo espacio Vamos a ver Bueno Disculpen aquí Que Se me suelta a veces Listo Ahí está Tres puntos En el mismo espacio ¿Si? Ahorita si Vamos a pasar Del otro lado ¿Si? Tengo este primer punto Que está aquí ¿Si lo miran? Ahí está Las dos hebras Vamos a contarlos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí están los puntos Entonces pasamos Por las dos hebras ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos? Un punto deslizado Siguiente punto Dos puntos deslizados Siguiente punto Tres puntos deslizados El cuarto Que viene aquí Y el quinto punto Miren Acá abajo Cinco puntos deslizados Y vamos a entrar A esta intersección De aquí Y la miran Aquí Donde está El espacio negro Bueno Verde Ahí viene Esa intersección Y hacemos Seis puntos Ahí sería Entonces Total Hicimos Cinco Seis Siete Por acá Del lado De acá Y Seis Del lado De acá ¿Si? Entonces Entramos al espacio De la cadena Hacemos Un punto Deslizado En el espacio De la cadena Perfecto Y vamos a entrar En la intersección También ¿No? En esa intersección Que tenemos aquí Esta de aquí ¿Si? Con punto deslizado Que sería como El punto bajo Ahí Y vamos a hacer Los demás puntos Aquí Entramos en el primer espacio Vamos Dos puntos Entonces Tres puntos Cuatro puntos Cinco puntos Cinco puntos Y seis puntos ¿Si? Acá la verdad Es que no contamos El inicio Ese punto de inicio No lo contamos Ahorita lo estamos contando Entonces Hacemos Dos puntitos Más en esta punta Uno Y dos En realidad Si Eran nueve puntos Con la intersección ¿No? Listo Y entonces Vamos a pasar Por el lado De acá ¿Si? Contamos los puntos Ahí tengo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Si? Entramos en el primero Uno Dos Tres Cuatro Y el quinto punto Y llegamos a la intersección ¿Si? Entramos en esta intersección Y pasamos A la mitad Que sería la cadena Perfecto Vamos dos pétalos Y así vamos a continuar Con los demás Hasta completar Toda la vuelta ¿Ok? Ya regresamos Bueno Colegas Pues aquí ya completé Toda Mi secuencia Me ingresé En la intersección ¿Si? Entonces vamos a cerrar Aquí En el intermedio De la cadena ¿Si? Con punto deslizado De esta forma ¿Si? Entonces ¿Qué es lo que hago? Soltar la cadena ¿Si? Soltar la hebra Y vamos a pasarnos A la parte de atrás ¿Si? Miren Acá Ahora tengo El tejido En la parte de atrás ¿Si? Voy a hacer una cadenita Nomás Y vamos a ingresar Al primer Porque acá tengo Los otros Espacios de cadena ¿Si? Mirenlos ahí Vamos a ingresar A nuestro primer espacio De cadenas De aquí ¿Si? Ahí está ¿No lo alcanzan a ver? Ahí está el espacio De cadena ¿Se alcanza a ver aquí? Entonces ingresamos De la misma forma Hacer nuestra siguiente secuencia De pétalos Empezamos con punto bajo ¿Si? Hacemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis cadenas ¿Si? Y vamos a cerrar A regresarnos nuevamente En la primera cadena Con punto bajo Y en las siguientes tres Con punto alto Muy fácil Un punto alto Enlazamos Segundo punto alto Enlazamos Tercer punto alto Y hacemos Punto bajo En el siguiente punto De esta forma Bueno Continuamos aquí Vamos a entrar nuevamente Aquí al conjunto De cadenas Y hacemos Punto deslizado ¿Si? Este es el mismo proceso Que hicimos En la primera capa De pétalos De este Aquí separamos Con una cadenita Y vamos a entrar Aquí al siguiente ¿Si? Que está aquí Mírenlo Es el que dejamos Saltando Entramos Entramos a este siguiente Con punto bajo Miren Ahí está El conjunto De cadenas ¿Si? Y levantamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis cadenas Y vamos a comenzar Para hacer Estos pétalos En cada espacio Que tenemos Verlos ahí Hasta completar Toda la vuelta ¿Si? Ya regresamos Bueno colegas Aquí ya Estamos finalizando Ya hicimos Ya hicimos Nuestro punto deslizado En las mismas Tres cadenas Vamos a separar Con una cadenita ¿Si? Y vamos a entrar Aquí donde iniciamos ¿Si? En este punto ¿Si? Con punto deslizado Y cerramos La secuencia Y vamos a volver A repetir Esto mismo De los puntos deslizados ¿Si? Entonces Como ya hicimos Aquí ¿Si? Este puntico Les vamos Nuevamente a contar Los puntos Si quieren Ahí tenemos Uno Dos Vamos con el Con el punto Inicial Tres Perdón Tres Cuatro Cinco Y Seis puntos Aquí Hacemos Dos extra Más Siete Y Bueno Tantar un poquito Y ocho puntos En realidad Si han sido Ocho Que estaba diciendo Nueve Por allá Y nos vamos a regresar Por los cinco puntos Que tenemos aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si Les contamos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Si Aquí está el primero Contamos Uno Uno Dos Tres Tres Cuatro Y cinco Y cinco Miren Perfecto Si Entramos aquí A la intersección Seis puntos Y entramos Al espacio Al espacio de la cadena Que tenemos aquí A este Con punto deslizado Con punto deslizado Y vamos a seguir La secuencia Si Hasta completar Todos los pétalos Que son diez En total Ok Ya regresamos Bueno colega Yo ya aquí Cumplí todos Los pétalos Si Ya los hice Si Simplemente Pues ya Finalizan con punto deslizado Y ya Lo dejan ahí Si quieren Pues esconden Estos hilos Si Y ya los cortan Después Este hilo central Lo ajustan Bien Todo lo que puedan Si Y vamos a hacer Un par de tapitas La tapita de arriba Y la tapita de abajo Van a tejer Una de estas Si Completa Y la otra Si ya va a ser Como Esta que está aquí Si Que es toda redondeadita Esta la vamos a hacer Ok Ya regresamos Simplemente Van las iniciales Vamos a hacer Un arito Si De esta forma Si Lo vamos a ajustar Un poquito Y levantamos Una cadenita Enlazamos Y vamos a hacer Medios puntos altos En esta primera Ronda Si De esta forma Un medio punto alto Dos medios puntos altos Tres Y así Continuamos Hasta completar Diez medios puntos altos Ok Ya regresamos Bueno colegas Aquí ya tengo Mis diez puntos Miren Ahí está Vamos a cerrar la secuencia En el primer punto Que hicimos Medio punto alto Con un punto deslizado Bueno Ahí se me fue mal Perfecto Muy bien Aquí en esta siguiente ronda Si quieren Pues ya pueden ajustar Bien Su hilo Si Al final Lo tienen que ajustar Un poco más En esta siguiente ronda Vamos a levantar Una cadenita Si Bueno Una cadenita Que no vamos a contar Y en el primer punto Vamos a hacer Dos puntos bajos Si En el primer punto Si Vamos a hacer aumentos En cada punto Dos puntos bajos En cada punto Vamos a ver Si tratamos de hacerlo suave Para que lo alcancen a ver Dos puntos bajos En el siguiente punto Dos puntos bajos Miren Uno Y en el mismo punto Segundo punto bajo En el siguiente punto Dos puntos bajos Y vamos a continuar De esta forma Hasta completar Toda la vuelta Serían Veinte puntos bajos En total Ok Ya regresamos Bueno colegas Pues aquí ya completé Mis veinte puntos Mirenlos Ahí cerré En el primer punto Con punto deslizado Entonces vamos a seguir La siguiente secuencia Y vamos a hacer Solo veinte puntos Un punto bajo En cada punto Vamos a hacer una cadena Para iniciar Y en el punto Donde estamos iniciando Pues comenzamos Nuestro primer punto bajo Si Bueno como es un ganchillo Un poco más delgado De el hilo Pues toca a veces A apostar bien Entonces por eso A veces se me pone Que coger solo las hebras Entonces miren Lo que me está pasando Aquí en este momento Cada vez que pasa así Pues simplemente pues Lo ajustan bien Y lo templamos bien Si Para que podamos agarrar Si Bien nuestro hilo Y miren Y poder Agarrar bien el punto Vamos a hacer un punto bajo En cada punto Si Mirenlo Un punto bajo En el siguiente punto En el siguiente punto Un punto bajo Y así vamos a completar Los 20 puntos Ok Ya regresamos Bueno miren Aquí tejimos Esta siguiente vuelta De este Vamos a hacer uno Que lo vamos a poner Para la parte de atrás Si De esta forma Aquí Este va a ir pegado Si Podemos hacer Otra vuelta Si quieren Para tapar totalmente Una última vuelta De 20 puntos Si Igual Pero aquí vamos a dar Tres vueltas Más de 20 puntos Bajos Si Entonces levantamos Una cadena Si Y la siguiente vuelta Pues ya podemos utilizarla Para Tapar la parte de atrás Bueno Siempre se me suelta Y vuelvo Listo Aquí hice una cadenita Vamos a hacer un punto bajo En cada punto anterior Si Simplemente De esta forma Y vamos a hacer Tres vueltas De estas No Bien Un punto bajo En el siguiente punto Pasamos al siguiente punto Un punto bajo Y Y pasamos al siguiente punto Y punto bajo Y así continuamos Hasta completar 20 puntos Y hacemos Este De la siguiente Si lo podemos hacer Para tapar la parte de atrás Porque ya cubriría Estos tejidos De aquí al lado Si Pero vamos a hacer Tres vueltas más Para la parte de adelante De este Ok Ahorita le mostramos Como nos queda Si Ok Ya regresamos Bueno miren Aquí ya completé Toda mi vuelta Mi tapita de adelante Muy bien Hicimos las tres vueltas Vamos a cerrar aquí En el primer punto Si Con punto deslizado Si De esta forma Perfecto Y hago una cadenita Para sujetar Y simplemente pues Aquí cortamos nuestra hebra Bueno Que ahí el nudito No importa Esto Lo cortamos aquí Y lo sacamos De esta forma Perfecto Aquí nada más Pues ya nos queda Este hilo central Lo ajustamos muy bien 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 ajustado Y lo pasamos Hacia la parte De atrás Si Por aquí Por el orificio Central Lo pasamos Para atrás Perfecto Y aquí ya le vamos A echar silicona Y metemos Estos Hilos Hacia adentro Si Con ayuda De un De otra De otra agujita Pues De otro banchillo Simplemente Pues ingresamos Todo El hilo Acá En la parte De adentro Y le Aplicamos Aplicamos silicona ¿No? En este caso Silicona líquida Este es Tiene pegante Para manualidades Para telas Pues también le pueden Echar Ese pegante ¿Si? Ya tengo Tengo mi silicona Por aquí Y le vamos A aplicar Bueno Miren Aquí tengo Mi poquito Echamos un poquito De silicona Aquí en esta parte Y de una vez Y de una vez Y de una vez Pues vamos a pegarlo En nuestro Tejido principal Esta es la parte De enfrente ¿Si? Y pues ya ponemos La tapita Aquí en esta partita Y vamos Pues aquí Arreglándola La aplastamos Bien Perfecto Y ya nada más Nos queda pegar La tapita De la parte de atrás Ahorita pegamos La tapita De la parte de atrás ¿Si? Por acá ya tengo Casi terminada Pero yo les había dicho Que tenía que hacer Dos de estas Menos mal Que pues en el texto Ya lo corregimos ¿Si? El texto Ahí lo tienen Para que lo lean Siempre en los títulos Digo lo que está correcto ¿Si? Ya uno lo puede acomodar Bueno Estoy saltando por acá A mí Y lo que se Enredó Ok Perfecto Entonces ya aquí Di la tercera vuelta Esperen que tengo Silicona por aquí Entonces para esta Siguiente vuelta La cuarta ¿Si? Vamos a hacer Una cadenita Y vamos a hacer Un punto alto En este primer punto Y dos puntos altos En el siguiente punto Aumento 1 Y 2 En el mismo punto En el siguiente punto Hacemos Un punto alto Perdón que siempre se me suelta Y en el siguiente punto Hacemos dos puntos altos Uno Y dos puntos altos En el siguiente punto Bueno Segundo punto alto Y vamos a seguir así Con un aumento Y un punto normal Hasta completar toda la vuelta Ok Ya regresamos Bueno aquí ya Terminamos la vuelta Cerramos con punto deslizado En la parte final Vamos a hacer una cadenita Extra Para Rematar Y simplemente Soltamos nuestra hebra Y cortamos El hilo sobrante Y ya nada más Pues nos queda Pegar esta tapita Y simplemente pues Hacemos el hilo Para atrás Este que no sobró Vamos a pasarlo Para atrás Muy bien Este hilo central También lo ajustamos bien Y cortamos Pues Un poco más Estos hilos Para pegar Aquí en la parte de atrás ¿Sí? Esta tapita ¿Ok? Miren De esta forma Para que nos quede así Nuestro modelo Entonces Le agregamos un poquito De silicona Voy a cortar el hilo Que me sobra ¿Sí? Los hilitos Voy a pegarlo acá En el de acá Y ahorita pues Vemos El resultado De acá Vamos a pegarlo Agregamos un poco De silicona Perfecto Y lo pegamos En nuestro tejido Acá principal De esta forma Miren como se ve Espectacular Ya nada más Nos queda agregar Pues detallitos Si quieren agregarle Perlitas O quieren agregarle ¿Qué es? Mostacillas Le vamos a poner Nuestro arito Y nuestro ganchito Para ver El resultado final De nuestros modelos Ya regresamos Bueno colegas Este fue el final De nuestros modelos Si te gustaron No olvides dejarnos Un like Que es súper importantísimo Bueno ¿Qué te parecieron? Coméntame Si te parecen difíciles Fáciles Que si los harías Y cuántos los venderías Porque ya te di el precio Y si no lo sabes Donde dije el precio Pues te dejo el enlace Aquí en el botón Que está apareciendo En este momento En batalla Para que mires Todos los datos Que yo di De este modelo Así que pásate por allá Y no te pierdas La información Y bueno Nos vemos En el próximo tutorial Sígueme en TikTok Búscame como VictorRenandesescocher Nos vemos Chao chao